Se hizo en realidad lo que se había dicho durante el 2019, incluso ya estaría listo el proyecto de la entrega de dos submarinos a la Armada del Perú, que serían específicamente Timbari S-32 y Tapajo S-33. ¿Cuál es la idea de este tipo de intercambio? Son dos. Se van a intercambiar por un buque multipropósito que construye el Perú en el CIMA, pero va a tener un costo de 70 millones de dólares la actualización de este tipo de submarino para el Perú. Pero lo haría dentro del mismo país, o sea, no es necesario que vaya a otro país, sino que lo haría dentro del CIMA. Pero a través de la asistencia técnica de la empresa alemana AG, que viene realizando actualizaciones, especialmente los 209-1200, que son clase Angamo, que ha estado trabajando en los últimos tiempos en el Perú. Incluso recordemos que los peruanos tienen dos submarinos tipo 209-1100, clase Islay, Bat Islay S-35, Bat Arica tipo 209-1200, clase Angamo S-31, y Antofagasta S-32, Tapizagua, Tachipana, que tienen actualmente los peruanos. Con la incorporación de este tipo de tecnología dentro del Perú, que se pueden hacer la misma autorización dentro de ese país, es bastante interesante la propuesta que le hizo Brasil. Intercambiamos dos submarinos, que no están usando los brasileños, y lo cambiamos por un buque multipropósito totalmente nuevo. Así que eso lo hace bastante interesante. También respecto a eso le traemos algo interesante, le traemos la música de la Guerra de las Galaxias, la banda original de la película de Rings of Skidwikar, para que la puedan bajar, le vamos a bajar el link en la parte inferior del video, para que puedan bajarla y escucharla. Está espectacular la música, chicos. Estamos incorporando publicidad, de cierta forma, en los videos que nos están llegando. Así que, buena noticia, especialmente para los amantes de la Guerra de la Galaxia, pueden bajar la música directamente de la página web, incluso en stream, en MP3, ilimitado, en CD de audio, en vinilo, como ustedes lo deseen bajar. Así que, pueden hacerlo totalmente de la página que les vamos a dejar en la página de la descripción del video. Está muy, muy interesante. Viaje a la Estrella de la Muerte, entre otros. El destino de un nuevo Jedi, himno del mal. Vamos juntos, únete a mí, ellos vendrán, entre otras bandas sonoras. Así que, felicidades por este acuerdo, porque al final se habló mucho si se hacía o no se hacía. Habían varios que estaban bastante pesimistas, que esto no iba a suceder, que no iba a pasar. Pero, pasó. Ya, hoy día, la Armada del Perú va a tener nuevos submarinos, que debe actualizarlo, incorporarle más dinero, un proceso de actualización normal dentro de ese tipo de submarino. Porque Perú, recordemos que Perú tiene submarinos muy antiguos, y la mayoría de ellos, como dijo en su debido aumento el ministro de Defensa anterior de PPK, decía que los submarinos del Perú no es que estén malos, sino que son muy antiguos, y muchas de las actualizaciones o mantenimientos que se pueden hacer han llegado a su límite, y debe entrar un proceso, sí o sí, de incorporar nuevo tipo de material. Y eso le hace bien al Perú respecto a eso. Y además, un acuerdo muy interesante, cambiar buques multipropósito, que es construido por los peruanos. Eso Perú, sabe que lo felicito, porque lo encuentro un proyecto ambicioso. Yo lo conozco cuando tuvieron los buques multipropósitos acá en Chile, porque vinieron durante el 2019, la mayoría de las personas desgraciadamente no los ve, pero tuvieron en la feria de las Armadas en Chile el año pasado. Son buques bastante interesantes, muy... la verdad las cosas que valen la pena, incluso comprarlo, diría yo, en vez de, por ejemplo, Chile necesita este buque multipropósito independientemente del país que sea, el Perú en ese campo le ganó a Chile lejos. ¿Chile necesita más de ese tipo? Sí. Y lo podría hacer incluso con los mismos peruanos. Recordemos que la tecnología o la fabricación de tecnología militar dentro de América Latina, hay varios países que se hacen resaltar en ese concepto. Por ejemplo, Chile se ha especializado en temas de construir OPB, incluso rompehielo, incluso podría construir su primera fragata para el 2030. Y Chile, por ejemplo, Brasil estaría pensando en construir un rompehielo, pero estaría viendo, incluso postulando a ASMAR. ¿Por qué? Porque Chile se ha dedicado y se ha hecho experto en ese concepto. Lo mismo le pasa a los brasileños. En un par de años más no sería raro que estemos hablando de Brasil como el concepto de que Brasil pueda construir submarinos para propia América Latina. Lo que están haciendo los peruanos me parece muy interesante. Y este acuerdo, que ya es una realidad, ya aquí no estamos especulando, 2020 no estamos especulando, se van a enviar los submarinos al Perú para un proceso de actualización dentro del servicio industrial de la marina, que está encima Perú. Ellos mismos harían ese a través de una asesoría alemana de los submarinos 209 que actualmente ellos están actualizando. Por lo tanto, el proceso no necesariamente tiene que irse a otro país. Y eso es muy interesante. Así que felicito porque al final se hizo realidad. Se habló que Argentina lo iba a hallar. Falso. Nunca Argentina tuvo interés y tampoco tenía el dinero. Gracias.